Bueno, ¿cuándo digáis ya? Vale, comenzamos. Primero que nada, agradeceros que hayáis venido a cubrir la noticia. Hoy estamos aquí para dar inicio a una campaña de participación. Una campaña de participación que va dirigida a la ciudadanía y a su presencia en estos presupuestos municipales de 2016. Creemos que es hora de empezar a escuchar a la ciudadanía y que empecemos juntos a construir un municipio. Entonces, lo que hemos decidido es abrir a la ciudadanía los presupuestos municipales de este año. La finalidad es dejar a lado el verticalismo y apostar por una transversalidad. Dar dentro de esta democracia representativa que tenemos espacios de participación activa que tanto ha demandado la ciudadanía y que tanto hemos podido escuchar a lo largo de estos años. Y por lo tanto, sin más, voy a empezar a explicaros cómo serán los presupuestos municipales de este año 2016. Lo que hemos hecho ha sido dividirlo en dos fases. En una primera fase, que constará desde el día 5 hasta el día 18 de este mes, son dos semanas las cuales durante dos semanas la ciudadanía va a poder darnos todas las propuestas que crea que debemos de introducir en nuestros presupuestos de 2016. Para ello, se habilitará una votación telemática en el portal de participación del Ayuntamiento, participa.burriana.es y en el correo electrónico participa.burriana.es. Y por otra parte, se podrá votar de forma presencial. Vamos a introducir 15 urnas en todo nuestro municipio. Habrán urnas en el Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, en la Tenencia de Alcaldía, en las piscinas municipales, en el Polideportivo de la Bosca, en las instalaciones deportivas del Camillón Bay, en la Policía Local, en el Centro de Salud de la Bosca, en el Centro de Salud de Especialidades. En el Mercado Central también pondremos urnas en el Mercado de los Martes, en el Centro Rafael Martí de Viziana, en el Teatro Paya y en los institutos IES-Jombay y IES-Xaume I. Estas urnas van dirigidas a la ciudadanía que pueda tener una barrera informática o que prefiere utilizar un método convencional. Por lo tanto, cuando se acerquen a estos lugares, encontrarán una mesa con una urna y papeletas y también información, trípticos, que le ayudarán en su tarea. Cualquiera de las papeletas, en el reverso, tiene un cuadro en blanco donde podemos depositar nuestras propuestas. Podemos poner tantas propuestas como queramos y de diversos temas. Si necesitamos más de una papeleta para introducir todas nuestras ideas, también se pueden introducir más y puede votar o participar en esta primera fase todo el mundo de cualquier edad, esté o no esté empadronado en nuestro municipio, ya que no queremos poner barreras a las ideas. En esta primera fase, lo que se hará después será una criba técnica. Los técnicos de la casa dividirán las que no son viables de las que son viables, utilizando tres reglas muy fáciles. Las que no sean legales no entrarán dentro de la votación, las que no sean económicamente asumibles por el ayuntamiento tampoco y las que no sean técnicamente asumibles tampoco se introducirán. De entre las viables, elegirán diez propuestas para que en una segunda fase la ciudadanía pueda votar. Desde el día 23 hasta el día 31, más de una semana, tendrá la ciudadanía para votar de la misma forma que pudo participar anteriormente en la primera fase. Y tendremos una papeleta similar, lo único es que en vez de encontrarse un cuadro en blanco para que introduzcan su propuesta, se encontrarán las diez propuestas que la ciudadanía ha elegido. Y de entre esas diez propuestas podrá votar tres. En su voto podrá hacer cero propuestas, que sería un voto en blanco, votar una, dos o tres. Y después las más votadas se introducirán directamente en los presupuestos municipales de 2016. Lo que intentamos con esto es hacer un inicio y un arranque para la participación ciudadana. Esta segunda fase es distinta a la primera, ya que no puede participar todo el mundo. Podrán participar los mayores de 16 años que estén empadronados en nuestro municipio. Y a diferencia de la primera fase, solo se podrá votar una vez. Aunque un ciudadano intente votar más de una vez, después en la criba posterior analizaremos los datos y solo se contabilizará los votos de las personas que solo hayan votado una vez. Si se ha votado más de una vez, se anulará el voto y no se podrá haber participado. Y sin más, me gustaría también decir que en la segunda fase, los lugares físicos en los que se podrán votar se reducen, ya que para votar se pedirá el DNI, que es un dato necesario para que podamos cribar y saber quiénes son mayores de 16 años y están empadronados en nuestro municipio. Y por lo tanto, como ya contiene un material confidencial, lo vamos a reducir al ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Tenencia de Alcaldía del Puerto, la Piscina Municipal y la Policía Local, donde habrán unos técnicos que se encargarán de certificar que la persona que está votando lo está haciendo con ese DNI y que no se repiten los votos. Por lo tanto, para extremar las precauciones y la seguridad, hemos decidido que para las votaciones se reducirán los lugares para participar. Y por la parte de la plataforma online se podrá votar de la misma forma. Habrá un portal de participación, que es el que he comentado anteriormente, en participa.burriana.es, donde la gente podrá votar introduciendo su DNI. Y estas son las dos fases. Una primera fase, donde la ciudadanía propone una criba técnica, pasan todas las propuestas que son viables y después se elige entre 10 de las propuestas. La ciudadanía propone y la ciudadanía elige finalmente las que se harán en nuestro municipio. Y también nos gustaría comentar que esto nos va a servir para ver qué propuestas quiere hacer la ciudadanía y que se van a descartar muchas que pueden ser inviables. Es normal porque se puede poner todo tipo de cosas. Pero también nos gustaría que si algún ciudadano tiene alguna idea que no va a ir o que no es para el capítulo de inversiones, que también la ponga. Que aunque se declare inválida, nos puede servir a nosotros a la hora de tomar decisiones y orientarnos acerca de otras decisiones que se tienen que tomar en el municipio. Se declararán válidas todas las que vayan a los presupuestos, pero que también podemos utilizar esta herramienta para recopilar información e ideas de cómo queremos el Arenal, cómo queremos, por ejemplo, el mercado de los domingos, que se estaba haciendo hasta ahora, o cómo queremos diversas iniciativas que se están llevando a cabo ya. También puede ser una buena forma para que se metan ese tipo de ideas que, insisto, no se introducirán en los presupuestos municipales, porque aquí lo que queremos son gastos de inversión para abrirlos a la ciudadanía, pero que sí que nos podrán orientar en nuestras decisiones en el ayuntamiento. También quería ya, para finalizar, decir que el correo electrónico participa.arroba.burreana.es está a disposición de la ciudadanía, no solo para participar dentro de las propuestas, sino para que también nos hagan críticas y nos propongan formas de participación, alternativas o mejoras para esta participación, porque, como veis, estamos empezando y lo que queremos es seguir progresando en este camino. Y ya, sin más, dejaré que hagan valoraciones mis compañeros y después responderemos las preguntas que sean necesarias. Gracias. Ellos, a cap i a la fi, son los que conocen el seu barrio y las necesidades del seu barrio, por lo tanto, son ellos los que nos pueden ayudar a hacer unas inversiones más acorde a lo que ellos necesiten. Las inversiones de un año que incluirem son infraestructuras que cadascú del Partido Socialista compromís, si se puede, portamos en el nuestro programa electoral, que ahí ya no hay participación, porque cada uno ha hecho el su programa electoral, consultando los ciudadanos y haciendo lo que la ciudadanía demana. Altres infraestructuras que son necesarias, que les porten els tècnics reclamant, ya hace tiempo, y que están ahí para, porque el Partido Popular ha estado cuatro años sin destinar unas cantidades importantes al capítulo de inversión, por lo tanto, el mantenimiento de la ciudad y, bueno, el mantenimiento de la ciudad pues ha quedado un poco de costado y nos ha mejorado. Y, por último, estará lo que acaba de explicar Christopher, que son las inversiones que demanen los ciudadanos a través de esta campaña, que anemos a comenzar ahora, y que, bueno, a final del mes que ve, a principios del año, pues tendremos ya unos resultados y será lo que incluirem en el nuestro presupuesto ya para final de año aprobarlo. Sí, sí, yo solamente he afegido que realmente el que hoy presentamos es un primer paso, sabemos que pues estamos prácticamente sobrepasando los 100 días de gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Borreana y la ciudadanía demanaba, diguem, unos detalles ya de participación. Yo creo que este es un detalle bastante importante en el que ya es donar a la ciudadanía el poder de poder decidir en el tema de las inversiones así en el nuestro presupuesto, en el presupuesto de todo el pueblo. Es importante que las personas, que son las que más conoce, les necesidades del nuestro pueblo siguen las que decidiquen en parte las inversiones que tienen que estar en la suya ciudad y por eso pensem que era necesaria traure esta campaña, traurela de esta manera, para que primero presenten esas propuestas y después de esas mismas propuestas siguen ellos también responsables de triar quines serán las elegidas y finalmente quines poden ser las que entren de ese presupuesto. La veritat es que estamos satisfets de la feina que estamos haciendo desde el gobierno es una feina moltes vegades de pasos menuts, que no se veuen públicamente y que ahora mismo sí que podemos dar a conocer el trabajo que se va haciendo, el trabajo que nosotros queremos mostrar, que es el que nos interesa, que es el que nos interesa a las personas y que sin ellas no podemos dejar de contar. Y por eso mismo hoy presentamos estos presupuestos participativos en los que la gente podrá decidir realmente el que quiere del futuro de Borreana y realmente el que quiere en cada uno de los barrios que son el nuestro pueblo. Així que la verdad es que estamos satisfets por este primer paso, el año que viene daré más pasos y se irán mostrando también cara a la ciudadanía, pero yo creo que es importante que se vea allá que el cambio de gobierno arriba a la Junta y que se muestra y que se muestra delante de los ciudadanos. ¿Preguntas? Bien, perfecto. Muy bien.